El mundo del espectáculo en Estados Unidos se encuentra de luto luego que se conociera el fallecimiento de la joven promesa del canto Willie Spence. El joven tenía 23 años de edad y participó en el popular programa American Idol en la versión de 2021. Al parecer perdió la vida en un accidente automovilístico según informó el popular y reconocido medio de entretenimiento TMS. El informativo recopiló información de un familiar luego de que su muerte fuera reportada por la oficina del sheriff del condado de Marion. El accidente se produjo en la Interestatal 24 cerca de Chattanooga. Al parecer el cantante estaba en Tennessee el pasado martes 11 de octubre cuando ocurrió el accidente. El talentoso cantante estadounidense había quedado en segundo lugar en la temporada anterior y desde su audición se llevó los aplausos de los jurados. Allí interpretó la canción Diamonds de la cantante Rihanna. Spence nació el 18 de junio de 1999 en West Palm Beach, Florida y creció en Georgia después de que su familia se mudara allí. Randa Lemme, productor de varias películas de Hollywood, envió un sentido mensaje de condolencia tras conocerse la trágica noticia. Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo, en mi casa y en otros eventos. Te extrañaré amigo, sé que nos tocaste a muchos de nosotros. Se puede leer en una de sus historias de su perfil oficial de Instagram, donde aparece abrazado con Willy Spence. Paz en su tumba.